Bienvenidos a un nuevo vídeo, señores. Hoy es lunes 22 de abril del 2019. Soy Alejandro Ibarra, psicólogo especialista en trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos de ansiedad. ¿Desaparecen solas las obsesiones? Ese es el título del vídeo de hoy. Enseguida te lo cuento. Antes, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y visita mi página web www.alejandribarra.es Te invito a entrar a mi blog. Allí encontrarás testimonios de afectados recuperados e historias de afectados en proceso de recuperación. No lo olvides. Y enseguida la pregunta. ¿Desaparecen solas las obsesiones? Pues la respuesta. Difícilmente desaparezcan solas las obsesiones. Como sabemos, el trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno único, muy heterogéneo en cuanto a sintomatología se refiere. No tanto lo heterogéneo de las obsesiones es lo complejo del mecanismo, sino lo heterogéneo de las compulsiones. Las compulsiones, como sabéis, son comportamientos o respuestas mentales que le damos a esos pensamientos para poder disminuir la ansiedad que genera. Por lo tanto, en el momento que se forma lo que es el trastorno obsesivo-compulsivo, una vez instalado en la mente de la persona, es muy difícil deshacerse de él. ¿Qué ocurre? Que las compulsiones van a reforzar las obsesiones y las compulsiones cada vez van a ser bastante más elaboradas, bastante más complejas, bastante más rutinarias, bastante más fijas. Y esto lo que hace es que se dificulte ese proceso. Por lo tanto, desprenderse de las obsesiones por sí solo es muy, muy difícil. Esto no quiere decir, señores, que hayan afectado, que lo hayan conseguido. Mucha gente a veces me escribe, oye, tenía hace 10 años un TOC de tipo religioso, 10 años después desapareció, pero ahora tengo síntomas de TOC de homosexualidad. Es decir, en TOC, pues podría ocurrir que en algún momento el afectado haya experimentado una reducción y una remisión de esos síntomas obsesivos. Pero como podéis ver, normalmente vuelven a aparecer otros síntomas, es decir, otras obsesiones, otras compulsiones. Las compulsiones, como he explicado previamente, se van volviendo cada vez más perfectas, cada vez más elaboradas. Y por lo tanto, el afectado cae constantemente en la trampa del trastorno. Entonces, si es tu caso que tienes o sufres de obsesiones, difícilmente desaparezcan por sí solas. Esto es un mecanismo que es muy complejo. Es un mecanismo que al afectado le cuesta mucho desprenderse de las compulsiones. Le cuesta mucho también tolerar incertidumbre, tolerar angustia. Y ese elemento de la incertidumbre en esto es clave. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Pues porque el afectado, cuanto más certeza quiere tener, más atado y más atrapado en la trampa de las obsesiones va a estar. Muchas veces el afectado no le tiene tanto miedo al estímulo. Es decir, en el TOC de homosexualidad. ¿Le tengo miedo a la palabra homosexualidad en sí? No, no, no. El estímulo temido no necesariamente es la palabra homosexualidad. Es convertirme en homosexual. En mi caso, por ejemplo, de pequeño le tenía miedo a la oscuridad. ¿Qué ocurría? Que no era a la oscuridad en sí. Era a todo lo que mi mente se imaginaba de esa oscuridad. Es decir, el afectado siempre crea mentalmente una especie de historia, una especie de película. Claro, en eso consisten las obsesiones que poco a poco se van desarrollando. Y esa historia mental que se va haciendo el afectado también es muy elaborada y hace que el afectado pues caiga más rápidamente en muchas convulsiones. Entonces, ojo con esto porque muchas veces no es el estímulo en sí, sino toda la historia o toda la secuencia que se imagina el afectado en su mente. Que luego que ocurra, pues es muy poco probable, es un 1% de probabilidad que ocurra. Pero para esta persona ese 1% ya es más que suficiente para poder hacer la convulsión. Espero que te sea de utilidad este vídeo. No olvides compartirlo con otros afectados, con más personas para poder ayudar a otros. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube y nos vemos en un siguiente. Un abrazo a todos. Chao.